No he visto mucho, le trajimos unas gorritas, usted usa mucho, están personalizadas Quiere quitarle el papel, mira, mira para tu niño Están todas personalizadas, esa es de Ser Ángel, y Luca, y Maya Esa es la Cush only, es la 2 de esta, la que tu usas mucho es la 1, la Pagmota Sí, sí, es de nuestra marca, una marca joven, 2 años vamos a cumplir Esta es como esta, pero es chiquitita para bebé Esta es una chiquita, es para vivir, o el juvenil No están chidas Atrás dice la Santa Este tipo de estampado nosotros lo empezamos a elaborar, nosotros lo sacamos, utilizamos de lo que sea, por ejemplo usted tiene metalizados, plásticos, pieles, pieles naturales Muchas gracias Lo seguimos mucho de toda la vida, somos muy admiradores de usted, nos da mucho gusto que de repente se lo veíamos, y no hombre, fue desde cuando empezaste a usarla, fue de más ganas Estoy, hay que darle la chiquita Acabo de salir en los premios, que es chiquitante Sí, con la Palmota Con la Palmota Pero cuando te la di, y ya le trae medio cateado, no creo, me tengo que verla para regalar una nueva Y dije No, está chido ahorita, a ver si me pongo una Sí, no hombre, no serías un paro Yo lloro Estamos a la orden ahí, si lo siguen, aquí vienen redes, y la que veas, de verdad tenemos muchos modelos, lo que veas de ahí de la marca, te la mandamos a donde tú quieras Sí, muchas gracias También un paro más Sí, ahí nos dio Ándale Ándale ¿Se me da una foto a ti no?